El día de hoy hablaremos de esta hermosa chica, Alma Rosa. Ella es de México y tiene 27 años. Ella es dedicada al mundo del ejercicio y al modelaje. También es licenciada de Derecho y tiene 103 publicaciones. También tiene más de 32.000 seguidores en Instagram. Ella comparte sus entrenamientos con sus seguidores para que lleven una vida más saludable. Y también nos comparte algunas frases de motivación. Algunos errores absurdos se colaron. Olvídalos tan pronto como puedas y sigue de nuevo. Mañana es un día nuevo. Lo comenzará serenamente y con un espíritu demasiado alegre. Si no construyes tu sueño, alguien más te contactará para ayudarlo a construir el suyo. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Olvida los errores del pasado. Olvida los fracasos. Olvida todo excepto aquello que vas a hacer ahora y hazlo. La falta de confianza en uno mismo hace más para sabotear el potencial individual que todas las limitaciones externas juntas. Si tienes una idea, empieza hoy mismo. No hay mejor momento que ahora para empezar. Lideramos con nuestra convicción más que racional, porque el racional decía que era imposible. Sea paciente consigo mismo y luche por sus sueños.